No solamente estamos transitando al mes dedicado a todas las mujeres, sino que el próximo sábado 21 arranca el otoño y Rafi Nata se hace presente en nuestro programa presentando lo que se usa, lo que se viene. Es una de las colecciones más esperadas por la teleaudiencia de Simplemente Corrientes y en este 2015 vuelven Agustina Keirel y Mabel Bernardes presentando a sus clientes y amigas lo que Rafi Nata propone para otoño-invierno. Nadie mejor que una de sus dueñas para lucir este conjunto de calza de laicra negra, chupín con corte de pantalón con costura definida y remera amplia que fusiona el clásico animal print y modal negro con aplicaciones de microtachas en tonalidades oro y plata que dibujan líneas geométricas. Agradecemos también a Luna Bernardes que también es de la partida este año desfilando una calza de laicra con estampas animal cuyo diseño se reinventa para este otoño. La camisa de mangas tres cuartos es de gasa negra con el único detalle de bordados de canutillos y mostacillas en el cuello. La cartera en composé es de eco cuero. Vemos nuevamente a Mabel luciendo una camperita corta que lleva el sello de Maki, una de las colecciones que Rafi Nata ha incorporado con mucha aceptación del público. Es una prenda que mixtura seda estampada, raso negro y detalles de pasamanería dorada y payettes en puño, cuello y largo del talle. El conjunto se completa con pantalón recto en composé y top de buen efecto visual. En la última pasada Luna desfila un vestido negro que se distingue por los detalles del diseño que ostenta transparencias en el escote, textura de gros con spandex amalgamando cintas de raso y delicadas puntillas al tono y en la espalda bordados de lentejuelas en tonalidades rojas y doradas dibujando flores. Como novedad de la semana ofrecen trajecitos con pantalón en color azul marino y negro ideales para uniformes de reparticiones de la administración pública y o colegios. Hasta la próxima semana.